¡Hola chicos y chicas! ¡Hola chiquitilina, preciosa! ¿Cómo están? ¡Hola chicos! ¿Cómo están? Pues aquí estamos de vuelta en Sobreviva el Asesino porque todos nos estaban exigiendo casi a fuerza de que cuáramos porque les gusta, les gusta este pues, vernos sufrir. Saludos para José Irving, para Moni Salinas, para Soy un Lunático, para mi primo aquí, Soy un Lunático. Para todos los que han estado con nosotros jugando estas partiditas en este ratito. Así es Guti. Sí, así que vamos a esperar, a ver, vamos a ver qué vamos a ver. Ah, dale, ¿cuál? ¿Cuál, cuál, cuál? Ay, Gary, Gary. Es que miren, el laboratorio, los tres están bien feos, el laboratorio está bien feo, pero la ciénaga se buguea, entonces mejor es Gary Gary. Así es Guti, tu primo también ya está entrenado para morir Guti. Sí, creo que sí. ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Chichia! ¡Sí! ¡Ay Guti! ¡Chichia! Ahora es Chucky. Ya no es el payaso. No, ahora soy Chucky. ¡Ay Guti! Soy muy rápido y pequeñín. Ay, vas a darle cuchillazo a tu primo, ¿verdad? Yo creo que a todos, a que se me ponga enfrente. Ja, 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 ja. Es Gary Gary. Ah, no, ¿cuál? ¿Cuál fue la que votamos? Sí, ¿verdad esa? Sí, sí, sí. Muy bien. ¡Chichia! ¡Ese Charlie! ¡Ese Charlie! Y la... ¿Cómo? La fábrica de chocolates. Es que el juego te pone que te llamas Charlie, Guti. Charlie, Charlie. Aquí vi a uno. Aquí vi a otro. ¡Eh, go, go, go! Y aquí están estos dos, pero vienen por acá. Entonces probablemente aquí está mi primo. Me lo tapé de frente a mi primo. Ay, tu primo. Y aquí hay alguien escondido en una casetita. Y se le ve la manita. Ya, 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 ya. Ahí está haciendo tu verdad. No, Guti. Eh, Guti, andas imparable tú. Le pegué. ¡Eh! ¡Ay! ¡Ay, Guti! ¿A quién le pegué? ¡No! ¡Me pegaste! ¡A ti! Pues que no te ves, no te ves. ¡Ay, qué cuchillazo! ¡Ay, chicos! ¿Qué onda con Guti? ¿La cuchillazo sin sentido? ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, go, go, go! ¡Ya se va a morir ese chico! ¡Ya se va a morir! ¡Ah! A ver, a ver. ¡Ay, aquí está el primo de Guti! ¡No, Guti! Ya tienes bien acuchillado a tu primo. A ver, ¿dónde está mi primo? ¿Dónde está mi primo? Para irlo a, 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 como a disculparme con él. A ver, dime, ¿dónde está? ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Ay, pobrecito! Está todo herido. A ver. Me está acompañando, Guti. ¡Ah, te está acompañando! Entonces están los dos juntos. ¡Ay, no, no, no lo vayas a matar, Guti, porque me da ternura, porque pienso que eres tú. ¿A poco? Ajá, aquí hay un caminito de la escuela. ¡Eh, porque están muy calladitos! ¡Ah, no oigo! ¡Corre, corre, primo! ¡Corre, primo, de ese psicópata! De ese Guti psicópata. ¡Del Guti psicópata! ¡Ay, no! ¡Vas a morir! Digo, van a morir. ¡Ay, no matas! ¿A quién? ¿A quién? Porque están todos en escondiditos. Están todos escondiditos. Y calladitos. Ay, pero no sé dónde están las salidas aquí. Sí sabes, sí sabes. No, no sé, no sé, no sé. Sí sabes, no te hagas. Hay que buscar la salida. ¡Un minuto! ¡Un minuto! ¡Un minuto! ¡Un minuto! ¡Adiós! ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¡Ay, no, chicos! Y no, me están siguiendo. Tu primo me está siguiendo, Guti. No estén campeando las saliditas. ¡Ah! Le diste a otro. Y ya. Y también se va a morir, Guti, ¿no? Sí, claro que sí. Se va a morir. ¿Y por qué hablas así? Porque sí, porque soy malo. Jijijiji. 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 Jajaja. Jijiji, Jijiji, Jijiji. Jijiji, Jijiji. A ver, a ver. Charlie, Charlie. Cinco, cuatro, tres. ¿Qué te movió la salida? ¿Qué te movió la salida? ¿Qué te movió la salida? ¿Ontas, Guti? ¿Ontas? El primo, el primo. Pensé que ibas a darle cuchillazos a tu primo. ¿A quién? ¿A quién? ¡Eh, lo maté! ¡Ah! ¡Chichía! Perdonen, discúlpenme, chicos. Malo. Discúlpenme, chicos, discúlpenme. Discúlpenme. Pero es mi deber como asesino golpearlos a todos. Solo espero que ustedes no me quieran golpear cuando me toque, cuando les toque, ¿verdad? Claro que no. O va a ser la venganza de todos, Guti. Sí, la venganza de todos, chiquitilina. Saludos para José Irving, que dice que su primo es fan mío. O fan tuyo, chiquita. No sé, fan de los dos. Saludos, 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 saludos. Bueno, pues esta partida estuvo intensa, chiquita. Ay, ¿y lo tú? ¿Tú por qué te estás tomando en los matorrales? Pues es que ahí. ¿Qué tranza? Estratégico, Guti. ¿Qué tranza? Estratégico. Sabes, Guti, pero nada, me dolió, ¿eh? Bueno, chiquita, vamos a ver qué nos toca en esta siguiente partida. Así es, Guti, claro que sí, vamos a ver. A ver qué nos va a tocar. Que ya nos toque vecindario, Guti, ya que lo extraño. Pues sí, chiquita, lo extrañamos mucho, mucho totote, pero no, no sale vecindario. Sí. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver. ¡Vecindario, vale! Ya lo extraño, Guti, porque mis partidas no estaban. Ay, chiquita, sí, a ti no te salió y está bien difícil que salga ya vecindario feliz ahorita. Sí, Guti, está muy cotizado ahora últimamente. Sí, lo malo es que los demás están como que me... Ay, ese... Bueno, Guti, pues si nos le toca, vamos a jugar con un super pro. ¿Y si no? ¡Ah, no! Ahí la niña. ¡Ay, chiquita! La niña de negro. En ella Cupido, sí. Vámonos. Ándale, Gogo. Ándale. ¿Estás listo para vivir? ¿O morir? Claro que sí. Yo aparecí en el laberinto. Yo voy para el laberinto, creo que sí. Aquí estamos en el laberinto. Sí, sí, estoy en el laberinto, estoy en el laberinto. Beatriz se llama. Beatriz. ¿Estás del lado de la casa oxidada o qué? Hola. ¿Cómo estás? ¡Ah, hola! Mira, otro primo tuyo, Guti. ¡Oh, más primos! Galof Game. ¿Por qué puros primos tuyos, Guti? Esparcidos por todo Roblox. Roblox. Hola, ¿cómo estás, primo? Hola. Hola. Primo, me voy a arriesgar. Voy a empezar a contestarte y que me golpeen. Yo también tengo miedo. Yo también tengo miedo, primo. No te tengo miedo, Beatriz. ¿Dónde está? ¿Dónde golpeaste? No sé. No sé. Yo voy a lutear por mi. Ah, parece que le pegó a alguien, pero no sé por dónde. Está allá en la calle. En medio de la calle, Guti. Ay, Dios. Pero en medio de la calle, allá por las casas, ¿no? Sí, sí, sí. Pero sí los están levantando, sí los están levantando. Ah, muy bien, muy bien. Así que no hay problema. Va un chico bien fósfo. Va un chico bien fósfo. No, hombre, luego lo va a ver el asesino. El primo de Guti, ¿qué anda? Ahí viene el asesino. Guti. Le pegó. Ay, la mató. Aguas, Guti. Ay, Guti. Siempre te vas al matadero, Guti. Pues para salvar a la gente. Ay, no. Ay, Guti. Yo no voy a ir a rescatar a Guti, chicos, ¿eh? Ay, Guti. Ay, Guti, ¿qué estás haciendo ahí arriba, Guti? Salvando, salvando a la gente. El super Guti. Ay, chicos, es que me quedo calladillo porque... Ay, no. Eh, aquí estás tú también. Estás acá. No. Eh, te estoy viendo, te estoy viendo. Aquí. Arriba del carro amarillo. Aquí no pasa nada. Tú. Ya no le pegó nadie, ya no le pegó nadie. Vamos. Ahí está Guti, ahí está Guti. Hola. Hola. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Estás campeando. Sí, estoy campeando la puerta y estoy campeando... Eh, porque van todos bien iluminados, chiquita. Ahí viene la sesión, ahí viene la sesión, ahí viene la sesión. ¿Dónde? Ay, se fue para allá, se fue para allá, se fue para allá. ¿Para dónde? ¿Para allá, dónde? Para allá, para allá. ¿Para dónde? ¿Para allá, dónde? Para allá, para allá. Estoy señalando para allá. Pues di para Oye, pues es que para allá Para donde estoy apuntando, Guti Mira, para allá Para el laberinto Sí Entonces me voy para el lado contrario Claro que si ustedes siempre hagan esa estrategia Ándale Y luego te lo topas de frente Guti, ¿por qué estás bien exhibicionista aquí? Porque Es tan evidente que no lo ve la gente ¿Aquí? Aquí no pasa nada Saludos Está muy bien, claro que sí Aquí Aquí no pasa nada Bien, bien, bien Ay, amigo, te pones una pierna, amigo No, pero se ve bien cool Bien cool Saludos Guti, ¿vámonos a campear la puerta? ¿Pero cuál de las dos? ¿La otra? La de acá, no Lo mejor está ahí Aquí, vete, aquí El matorral, el matorral Guti, agáchate Agáchate, Guti, agáchate Pero no cabemos, chiquita Estamos gorditos Meta el pie, Guti, mete el pie Ay, Guti Ay, 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 ay Ay, no, pero tú te ves ¿Dónde? Se te ve tu cabeza No cabe Se salió Salí flotando al infinito Yo también, chiquita Chiquita, es que no cabemos Estamos como que gorditos No, 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 Guti Déjame decirte que tú eres el gordito Yo soy la flaquita Ah, bueno, tú eres la flaquita Yo soy el rellenito Bueno, Guti Al cabo que ya le faltaba casi nada Esa partida Ese chico está hablando solo Gigi Ay, no Me dejó la pizzería, chiquita Sí, la pizzería, Guti Ay, nos tocó bien feo, chicos Sí Ay, no quiero morir, Guti Yo tampoco, chiquita La última partida La de la Ay, a ver A ver, a ver, a ver 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 Hola Hola Ay, no, ¿quién es? Ay, mirá Es una chica kawaii, Guti Ella no va a lastimar a nadie Sí, ella no va a lastimar Nada más que le faltó su blusa Eh, chica Anda bien Está muy exhibicionista Sí, está muy exhibicionista Ay, chicos Esta mapa no me gusta A mí tampoco me gusta Bueno, Guti Nada más te digo No te vayas a la matazón, Guti No te aseguro nada Claro que no A ver, vamos a ver Es la chica kawaii No te va a pasar nada Con la chica kawaii Sí, sí, espero ¿Dónde estás? Estoy en unas ventilaciones Yo también Estoy en unas ventilaciones, Guti Ya le pegó a alguien Oye, sí, es cierto ¿Por qué todos Se traen muchas lámparas? ¡Ah! Ay, perdón Ya no voy a gritar, chicos Se quita ¿Qué onda, chicos? Bájenle el volumen A sus audífonos Perdón, perdón, perdón Yo no voy a gritar, chicos Bueno, yo también A veces grito Que me pongo nerviosa ¿Te pegó? ¿No? No, 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 no No Es que, es que Sentí su presencia, Guti Ah Y entré en pánico En pánico escénico Sí Eh, pasaste Pasaste por donde estoy yo Hola Aquí está Guti Hola ¿A qué? Aquí 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 Dame un besito Ay, no Vamos Ándale Guti, te desconcentras Guti, te desconcentras Sí, tú me desconcentras, chiquita Eh, mira, está, está, está Pero para qué sales Pero para qué sales Abrí para acá, no seguro Ay Está campeando, está campeando Está campeando, está campeando Está campeando Me acerco y se escucha la música ¿Me alejo o no se escucha? Me acerco y se escucha Yo no escucho nada Yo no escucho nada Ay, mira, ahí está Ahí está Ay, ya, ya, ya Levanta, levanta No, no Eh No estamos haciendo nada, Guti No, no Estamos paseando De la manzana Ah, me caí Se te ve muy bonito Ay, ay, ay Ah, no Corre, Guti No, 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 no Era el que viene iluminado El fosfo El iluminado El iluminati Te, 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 te Ahora, 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 ahora Ahora, ahora, ahora Ay, ya le pegó a alguien Ah, es que Como que Si los campea tantito, ¿no? ¿O será porque el mapa es chiquito? Ay, no sé, Guti Ya, me siento segura Aquí en esta parte Ay, yo tampoco A ver Ah, ah Se oye, se oye, se oye Por allá se oye, se oye Ay, ay Ay, no, chicos ¿Nos bajamos o qué? Es que se os Bueno, bájate Bájate tú Ay, Guti Y luego Ahí te avisas Ahí te avisas Me mandas sola Qué raro, Guti Ay, sí Luego Ay, dame un besito Y cómelo También Ay, me asustó otra vez Sí Ay, viene, Guti Corre, corre Si viene Yo vi que venía, Guti Ya me voy Ay, yo oigo Oigo, oigo, oigo Oigo, oigo Ay, ya se va a morir esa chica Ay, chico Ay, lo he rescatado Ay, Dios ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ay, Guti No estás rescatando a nadie, Guti Sí Estoy rescatando unas llantas Unos cofres No estás rescatando a nadie, Guti Mira Mira, aquí estás tú Hola Hola, hola, hola Ahí viene, ahí viene Hola, chiquita ¿Cómo estás? Guti, no te traté Ahí está, ahí está, ahí está ¿Qué? Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ah Ah Perdón, aquí está Se lo voy a gritar Acá, chate, Guti Acá, chate Acá, chate Súbete Para arriba Para arriba Sí Ahí viene otra vez Ahí viene otra vez Ay, no, Guti Y las puertas, Guti Las puertas ¿Las puertas qué? ¿Las puertas qué? ¿Dónde están las puertas? Ay, no sé No sé Este mapa Este mapa no lo conozco muy bien Ay, ¿dónde están las puertas? Aquí, chicos Aquí no Aquí está la puerta Aquí está la puerta, Guti Ah, bueno, vete, vete Vete aquí arriba Vamos Aquí, ahí está la puerta abajo, Guti Sí, sí, sí Ay, Guti, ¿por qué no vienes? Aquí estoy, aquí estoy Lo campeamos, lo campeamos, lo campeamos Sí A ver si no nos campea ahí a nosotros Ah, ah Oh, está aquí abajo, está aquí abajo Ay, no Va a campear esa puerta, Guti Vete, vete, vete Por acá, por acá, por acá Ay, no Aquí, 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 aquí Ahí está, ahí está, ahí está Me salgo, me salgo Ah, no, rescatelo Vete, vete, vete Ah, lo rescataron Eh, 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 sí, sí Vénganse, vénganse, chicos Corren, chicos Corren, corren Corren Yo los cubro con nuestro Con el baile Aquí no pasa nada Aquí, aquí Aquí no pasa nada Ay, no, no, no Ay, no, no La chica caguay Oh, chiquita navajera Ay, bueno, chiquita Pues estuvieron intensas Estas partidas, eh Me gustó, Whatim A mí también me gustó No hicimos nada Pero me gustó Y aquí nos despedimos Nos despedimos al lado de Thanos Ah sí, claro, al lado de Thanos Y nos vemos Hasta la próxima chicos, espero que les haya gustado Denle like y suscribanse Bye bye, los queremos mucho Bye bye, saludos Saludos a todos los que jugaron con nosotros Bye bye, adiós Outro